Hola chicos como están? Soy Dash aquí con un nuevo video y bueno vamos a empezar directamente con lo que es el adelanto para el próximo capítulo de Boruto pues ya lo sabes aquí ya te tengo listas las imágenes para irlas analizando y comenzamos precisamente con lo que parece ser la trama del siguiente episodio donde estará involucrada la policía y el padre de Denki este personaje es curioso porque nunca hemos sabido su nombre solamente se le conoce como el padre de Denki o el señor Kaminarimon pero realmente no tenemos idea de cuál sea su nombre real aparte de sus grandes cantidades de dinero por supuesto y los aportes que tiene como tecnología hacia la aldea de la hoja vemos que Kiba estará disponible en este capítulo y se van a presentar justamente con el señor Kaminarimon Denki aparece ahí también es posible que el siguiente objetivo de la banda de la noche blanca la Byaku Yada sea precisamente el padre de Denki siendo uno de los hombres más ricos y posiblemente uno de los empresarios más poderosos de todo el mundo shinobi sea un excelente objetivo por lo tanto le van a dar protección al menos para que esta banda no lo robe o más bien no lo asalte procuremos que queden bajo un resguardo y es allí donde entra en acción Ryogi Ryogi es un personaje que a lo largo de estos capítulos han tratado de construir fallidamente diría yo como un personaje trágico ya que prácticamente no conocemos nada de él y ni siquiera las acciones que están haciendo son realmente tan malvadas por lo tanto no se justifica del todo cuáles son las acciones de Ryogi claramente el involucrado será el Ino Shikacho quienes son los que han tenido más protagonismo a lo largo de este pequeño arco de la banda de la noche blanca y viéndolo desde otra perspectiva el padre de Ryogi ya no parece tan bueno al estilo Robin Hood en realidad es bastante más cruel, bastante más frío, bastante más estoico por lo tanto no creo que sea un personaje que realmente termine siendo bueno algún motivo oculto tendrá pero todo esto nos va a llevar a la confluencia de enfrentar a Ryogi contra Shikadai ya que se han vuelto grandes amigos sin embargo la verdad no puede mantenerse oculta al ojo y es precisamente eso lo que va a ser así parece ser que vamos a tener por lo menos dos capítulos más sobre el arco de la noche blanca y otros capítulos extra porque en abril ya arranca el arco de el príncipe conejo Momoshiki Otsuki así que ya lo sabes por favor déjame tu pulgar arriba comparte este video no te olvides de darle también un me gusta y de ver más videos como estos yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato y de ver más videos como estos